Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Etapas históricas del derecho romano Por lo general, se divide el derecho romano en tres épocas, la época arcaica, la época clásica y la época posclásica. Pero dependiendo del autor que estén consultando, pueden ser más periodos o incluso con otros nombres. Al final, todos los criterios que usan obedecen a fines didácticos y son totalmente arbitrarios. La época arcaica inicia por allá del año 450 a.C. con la ley de las doce tablas. No esas tablas, sino el conjunto de leyes de la cual se dice que son la fuente de todo el derecho romano. Y no lo digo yo, lo dice el historiador Tito Livio. Pero sigamos. En esta época, se inicia el procedimiento formulario para resolver los conflictos. Pero la ignorancia del pueblo romano obstaculiza la formación de la jurisprudencia y corresponde al colegio de los pontífices el conocimiento y la interpretación del derecho vigente. También por esos años, concluye la Segunda Guerra Púnica y como consecuencia comienza una gran influencia de la cultura griega en el pensamiento jurídico romano. La época clásica comienza por el año 130 a.C. y para entonces el procedimiento formulario y la existencia de juristas independientes del poder político favorecieron el desarrollo del derecho. La jurisprudencia adquiere un desarrollo sabio y brillante y los juristas clásicos elaboran y sistematizan los conceptos jurídicos hasta sus últimas consecuencias. Se empieza una tendencia burocratizadora y el príncipe tiende a monopolizar la creación del derecho y a incluirla dentro de su esfera de acción codificando el derecho y controlando su aplicación. Esta época termina por allá del año 230 d.C. con la generalización del proceso extraordinario que después se llamó procedimiento cognitorio. En esta época el derecho alcanza su máximo esplendor. Y finalmente la época posclásica. Esta época inicia en el año 230 d.C. Durante esta época prevalece el procedimiento cognitorio y deja de haber una jurisprudencia independiente. Decae el movimiento jurisprudencial y se agotan las fuentes del derecho. Pues ahora el derecho refleja la voluntad del emperador. La creación y aplicación del derecho son actividades centralizadas. Los juristas pertenecen a la administración imperial. Su actividad se burocratiza y cae en el anonimato. A este periodo también se le conoce como imperio absoluto. Para el año 530 d.C. concluye esta época con la compilación de Justiniano, el Corpus Iuris Civilis. Y esta es la división más básica de las etapas históricas del derecho romano. Espero les haya resultado útil. Me despido.